hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como pueden estar viendo en el título chicos y en la miniatura vendemos demasiadas cosas todo lo que pueden estar viendo aquí chicos de meter hox será tenemos en será creo que no lo vendía así que no se preocupen por eso todo esto tenemos para vender chicos este ya lo vendimos pero vamos a ir poco a poco de titanes también tenemos bastantes cosas también tenemos hay un titán baja no perdón dije el arma perdón la indra el titán indra que igual es que no sé también tenemos bastantes módulos aquí intenté vender los chicos para ver cuánta plata salía solamente para ver la plata pero no me dejó verlo pero bueno no pasa nada también tenemos demasiados pilotos aquí también tenemos naves vendemos bastantes cosas chicos tenemos 300 millones de plata sacamos bastantes y primero vamos a comenzar con los robots como pueden ver le puse velocidad porque es que si no aquí el vídeo literalmente iba a tardar hasta más de 30 minutos porque es que en los pilotos fue donde más le puse velocidad como vieron vendí 4 hox de una vendí aquí 3 harpy ya nos aumentó 40 millones de plata aquí vendemos 3 dimitir 3 sheriff o sea puro edición especial hemos vendido de aquí vendemos 2 retro revenan y hace este vídeo no sé creo que a lo mejor va a ser odiado por muchos porque tú imagínate que alguien llegue y haga esto cuando alguien los necesita aquí y es que mal porque es que no se pueden regalar si no es que los regalaba chicos pero es que ustedes imagínense que un peito win se ponga a regalar cosas es que pixón y no le funcionaría esto porque le iría mal en su negocio no vendería nada porque tú imagínate un peito win no toma te regalo este robot y pixón y que pues no gana nada y aquí pues bueno y ya vendemos fafnir vendemos aquí también otros test fafnir aquí me hubiera gustado haber dejado uno pero se me fue y vendí los los tres teníamos 5 fafnir chicos 5 nada 5 fafnir uff dios pero bueno así quedó creo que solamente me faltaría el cruel de orochi y el erebus el erebus ahí está se vende también y se va bueno si se fue pero a lo mejor ustedes no lo vieron aquí ahora pasamos a las armas chicos tres armas edición especial que se fueron a la mierda o sea porque prácticamente esto cuánto nos costó obtenerlas dinero que nos da pixonic plata es conveniente hacer esto pues un poco si la verdad pero también habría que acercar con cálculo chicos bueno aquí vendemos 5 cramolas 30 millones de plata nos dieron por aquí aquí está la vendemos porque tengo cuatro ediciones especiales que nos patrocinó pixonic chicos todo esto es gracias a ustedes y gracias a ustedes sorteamos armitas de chicos que próximamente a lo mejor sortearemos en muy poco tiempo y para los que no sepan si ya ganaste en mi canal y cuánto tienes que esperar pásate por la comunidad por ahí subió una imagen de lo que se tienen que esperar pero bueno chicos así seguimos vendiendo armas esta creo que la dejo la aldrich eldrich venom porque es que probablemente la usemos ufe y cuántas armas vendí nada es que ya subió 300 millones de plata y ya subió 300 millones de plata y lo que falta chicos y lo que falta no hermano uff lo que falta chicos en nada es que no se lo van a esperar ni lo que se vende pero bueno aquí vendemos las armas que nos dieron los robots que vaya no me dieron nada pues gracias piso bueno aquí me dan 3 millones por esta arma aquí me dan 6 por 2 freedom hammer y aquí vendí con el pain una cataclismo un arden viper ufe todo lo que se fue chicos y para donde se fue pues para la mierda se fue a la mierda es que dios 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 7 de calle tenemos en total como 7 8 9 10 como 12 y todavía en componentes pero obviamente no vendí todas creo que deje 2 ufe prismas en verse 5 en verse 5 en verse a la madre no 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 ya venga ahí no 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 se deje 3 ufe y dios todo lo que se fue chicos todo lo que se fue no bueno aquí pasamos con los módulos de robots aquí vendemos dos nuclear no perdón dos overdrive Iba a decir nuclear amplifier Pero no, esos no los toque Aquí casi no vendemos módulos Solamente vendemos No, ahí casi, casi Pero dije no, mejor los dejamos ahí Solamente vendimos estos y los de defensa T1 De ahí en fuera no tocamos Nada Y bueno Pues así Medio millón chicos por todos esos módulos Ahora pasamos con los pilotos chicos Que aquí le puse velocidad Por 2.5 Porque es que vendimos Como 50 pilotos Ustedes pueden estar viendo la velocidad que se está viendo O sea en pilotos Fueron como 12 minutos De video grabado 12 minutos chicos 12 Y le pusimos velocidad por 2.5 Y pues así nos quedó Esta velocidad que no está tan mal Me gustó Como pueden estar viendo Así se está viendo Dios eh Que velocidad eh Como se nota que pa 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 Le picamos Le picamos Y vendemos eh Dios Y encima chicos Hay menos 60% De descuento eh Ojo que se viene otro video Ahí Espérenlo Porque es un video Muy 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 guapo Como pueden estar viendo Tenemos 36k de oro O sea Hoy en día Hoy en día O sea Hoy día grabé este video Y hoy día me gasté esos 36k de oro Ojo para lo que se viene Ojo Ojo Solo Solo les digo eso chicos Dios lo que mejoré O sea Tú imagínate O sea Aparte Toda la plata que saqué de aquí Y ya no la tengo O sea Este video lo hice Apenas hace unas horas O sea Literalmente son creo que las 5 de la mañana En mi ciudad O sea Ustedes imagínense O sea Tuve que grabar O sea Llegué del trabajo a la 1 de la mañana Tuve que grabar Tuve que editar O sea Ahorita estoy editando Todavía me falta grabarlo Todavía me falta editar la miniatura Dios hermano Es que Estamos Estamos que lo petamos Espero chicos Que tengan mucho apoyo Si llegaron hasta aquí Saben que Que son Este Grabe este video A las 4 o 5 de la mañana Dejen en los comentarios Chicos Pongan 4 de la mañana Y aquí estoy Pónganle así Pónganle así en los comentarios Si es que Lo llegan a ver Vaya Si no pues Sabré que no se vieron El video Y los que si lo vieron Completito Y llegaron hasta este minuto Sabré que lo vieron Y les daré Me encanta Y probablemente Tengan moderador En el siguiente directo Ahí lo dejo caer Chicos Ahí lo dejo caer Y no digo más Pero bueno Pilotos Ahí vendemos más Ahí fue un Pequeño corte Porque pues Me ocupé poquito Pero ya estoy Aquí seguimos Vendiendo Lo que nos faltaba Le damos Duro Bien Creo que ahí Estoy dejando Los pilotos Que probablemente Quiera O bueno Que quiero Ahí también Están viendo A Andrew Pate O se me perdió El nombre Dios es que La velocidad No me deja ver Ni el nombre Bueno ahí están viendo El piloto del Begimote No digo más Les adelanto Un spoiler Spoiler Chicos Spoiler No Dios eh Todos los pilotos Chicos Vendimos como 50 pilotos Y bueno Aquí pasamos Ahora a los Titanes Vamos a vender Los Titanes Ahí se fue Un Oxmino Se fueron Tres Heimdall Dios hermanos Dios Loco Dios Aquí vendemos Dos Smeg Muromets Vendemos Dos Baiju Luchador Vendemos Un luchador Normal Vendemos Creo que por ahí Había un Heimdall Si mal no estoy Normal No verdad Creo que me vendieron Heimdall Me vendieron Heimdall Porque bueno No pasa nada Módulos para Titanes Chicos Aquí vendemos 35 millones De plata Por 16 módulos Casi que de los nuevos Se podría decir Del evento pasado Y bueno Aquí pues Pues no vendo nada Aquí solamente vendo Estos módulos Creo que vendo también Los Anticontrol Ah cierto Estos 6 módulos Casi que también son nuevos Esto es Anticontrol Y eso solamente Y ahora pasamos Para las armas De Titanes Beta Chicos Que serían Las armas Ligeras Ahí vamos a vender Armitas Uff Vendemos 15 Pantagru El loco 60 millones De plata Y eso que Nos quitaron Que nos dieran Más plata Porque antes Daban más plata Por venderlas 20 millones Por 27 armas Armas betas Ahí casi las vendo Pero no Chicos Ese ojito Porque también Se viene video A ver Ahora pasamos Para las armas De Titanes Alfa Las armas De Titanes Pesadas Vendemos 4 4 Groms Que ya están Nerfeadas Así que no pasa nada Vendemos 4 Gargantua Vendemos aquí 2 Dazzler Vendemos ¿Cuántas? 9 Uy se me hicieron Muy poquitas No lo sé Creo que aquí Me vendieron cosas Que yo ni cuenta Chicos Pero no pasa nada Aquí vendemos Armas de la Norting 17K Vendemos armas De la Mantis Perdón Componentes de la Mantis 10K Vendemos estas poquitas Nada Y ahora Vendemos Torretas No creo que Torretas Si o no No recuerdo Si vendo Torretas Aquí acomodo Para saber Lo que si Tengo que vender Y lo que no Ahí ya están Todas acomodadas Solamente me faltaría Esta Se la pongo Y listo Ahora si ya sé Lo que tengo que vender Creo que solamente Vendo esta Si Vendemos 6 torretas Ahora vamos a los Componentes de las armas Y robots Aquí como pueden ver Deje los componentes Del Ceraf Solamente vendí Del Ares Y otro robot Que no recuerdo Y aquí vendemos Más armas Bleach Dekay Maze Hammer Kugel Uff eh Todo lo que vendimos Chicos Si miren la plata 1.2 billones De plata 1 billones 200 millones Si no Si mal no estoy Dejenme en los comentarios Cuanto sería O sería 1 millón 200 millones No Si es un billón No Bueno no sé Yo estoy perdido Es que ya ni sé Que sigue Chicos Pero bueno Sigamos Aquí vendemos Todavía armas No Ahí pegamos Pegamos Uff si eh Miren si lo pegamos De 300 millones A esto pasamos 900 millones De plata Chicos Vendimos Todo lo que teníamos Chicos Y nada Esto ha sido todo Chicos Espero que les haya gustado Sin más que decir Nos vemos en un próximo Video directo Que se vaya a hacer Yo me despido Adiós Recuerden dejar su like Y compartirlo Con todos mis amigos